Cuando te conté mi versión, mírame a los ojos y dime, la verdad no te culpó. Fuimos causantes los dos, del final de esta relación. Ambos cogimos otro rumbo y por eso no te culpo. Dime cómo se siente sin mí a tu lado, besar otros labios, pasar un buen rato. Dime cómo se siente, ahora te cuento mi parte. Besimos en la casa donde vivíamos, besimos en la cama donde dormíamos. Dime cómo se siente, dime cómo se siente. Baby, you don't want to know, all the things I do in the dark at the mail I go to yo. Should've done it right from the start, gonna aim right for your heart. This time I'ma leave my mind. Baby, estabas pensando en su piel, tú conmigo estabas con él. Got that picture of you in a bed, but it should've been me instead. Me matará el dolor, cuando te conté mi versión. Mírame a los ojos y dime, la verdad no te culpo. Fuimos causantes los dos, del final de esta relación. Ambos cogimos otro rumbo y por eso no te culpo. Dime cómo se siente, sin mí a tu lado. Besar otros labios, pasar un buen rato. Dime cómo se siente, ahora te cuento mi parte. Besimos en la casa donde vivíamos, besimos en la cama donde dormíamos. Dime cómo se siente, dime cómo se siente. Dime cómo se siente, dime cómo se siente. 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 Dime cómo se siente.